Ciudadanía Digital es el programa del Ministerio TIC que ofrece múltiples beneficios para todos los ciudadanos en el entorno de la economía digital. En primer lugar, te ofrece la posibilidad de capacitarte, capacitarse en temas relacionados con el comercio electrónico, con la seguridad digital, con salud y bienestar digitales, con algo muy importante hoy en día como es la etiqueta digital y también seguir avanzando en temas de legislación digital, derechos y deberes digitales y lo básico, alfabetización digital y acceso digital. Un segundo beneficio importante de Ciudadanía Digital es la certificación, porque es una certificación por competencia otorgado por una institución certificadora nacional que permitirá poder fortalecer la hoja de vida de todos los ciudadanos, de todos los ciudadanos digitales que en Colombia están entrando e incursionando a este nuevo reto de la economía digital. Y finalmente, Ciudadanía Digital y su certificación te ofrece múltiples oportunidades de acceder a un mercado laboral que se abre, un mercado laboral en lo digital, gracias a la comunidad que hemos conformado con múltiples aliados, con múltiples empresas y con nuestros grandes operadores que están detrás de poder movilizar oportunidades laborales, oportunidades productivas y también más oportunidades de información gracias al programa Ciudadanía Digital en la página www.ciudadaniadigital.gob.com.